La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él es el Salvador, Él es nuestro Señor Qué alegría encontrarnos para comenzar este día domingo delante de Dios y reunidos en comunidad Invoquemos juntos su santo nombre diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que brota del Santo Espíritu esté siempre con ustedes Al iniciar nuestra celebración la ofrecemos Tenemos intenciones cada uno en su corazón que ponemos en este altar Pero también hay intenciones comunes que ustedes nos hacen llegar Particularmente intercedemos por la salud de tantos enfermos que se acogen a nuestra súplica Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, el Padre que es lento a la cólera y rico en piedad Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él sea la gloria Aleluya, amén 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 Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo, el año próximo, para esta misma fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Al Salmo 88 respondemos cantando. Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré su fidelidad por todas las generaciones. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza, con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿no saben ustedes que todos fuimos bautizados en Cristo Jesús y hemos sido sumergidos en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado, una vez por todas, y ahora vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Con gozo les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a me ver, aunque sea sólo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El seguimiento de Cristo implica sacrificios, implica renuncias, para llegar a poner el amor de Dios por sobre todo otro apego humano, por válido que nos parezca. Por cierto, resultaría mucho más evidente si Cristo nos dijera que nos desprendiéramos de nuestros bienes, que nos desprendiéramos quizás de otras cosas del apego interior, pero subordinar el amor de Dios respecto, inclusive de los afectos que nos son más cercanos, como son los de la familia, sería un error. No se trata de no querer a los padres, no quererse entre los esposos, no querer a la mamá, por ejemplo, pero sí subordinar esos amores humanos respecto del amor de Dios. Además, son amores tan distintos, y en el corazón de un buen hijo, de una buena hija de Dios, hay cupo para todos. Por lo demás, tampoco podríamos decir que amamos a un Dios al que no vemos, si no somos también capaces de concretar ese amor de Dios en nuestro prójimo, especialmente en medio de los más sufrientes. Pero la gran pregunta que me suena hoy día en el Evangelio, la gran inquietud para analizar en qué se nos va la vida, en qué gastamos la vida. No serviría de nada, nos dice Cristo, guardar la vida para sí, avanamente, como aquel hombre en la parábola que tuvo una gran cosecha y decidió más que compartir los frutos de esa bendición sobreabundante que había tenido con muchos más, sino pensó, voy a demoler mi dinero, voy a edificar otro más grande para almacenar y así tener para muchos años. El que guarde su vida para sí, más allá de una buena cosecha, el que sea mezquino, el que no se dé, se perderá tarde o temprano. Aquel hombre insensato y mezquino que acaparaba el grano avanamente, Dios le dijo, insensato, hoy día mismo vas a morir. ¿Y para quién será todo eso que acumulaste? ¿Para quién será tu orgullo? ¿Para quién será todo ese tiempo que gastas solo en ti? ¿Para quién será todo esos dones que yo te di y que tú no supiste compartir ni regalar a otros? Porque la vida consiste, como bien lo decía San Alberto Hurtado, no solo en dar, sino en darse. Y por eso, quien gaste su vida por mí, la encontrará. Es una paradoja, tal vez, en esta sociedad consumista y mezquina, donde vamos a codazos por la vida, con un buen serrucho, digo yo a veces, rumbo a la gerencia general, con aspiraciones de pensar siempre primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, cuarto ya veremos alguno más. A contracorriente de esta cultura del capitalismo mezquino, que nos tiene como nos tiene, por cierto, también, quisiéramos descubrir qué significa perder la vida por mí, dice Jesús claramente, por mí, por ayudar al prójimo, por ser solidario, por compartir los dones, por no pensar, solo mirándose el ombligo, en lo que el Papa llama la autorreferencialidad, sino en perder la vida por Cristo, para ganarla. Porque fuiste fiel en lo poco, porque fuiste generoso con los dones recibidos, entra ahora en el descanso de tu Señor. Que el Señor nos ayude, no solo de dar de beber al prójimo, sino de compartir codo a codo hoy día la vida, con tanto que en medio de esta pandemia, también se serían afectados por la pérdida de trabajo, por situaciones muy precarias en sus sueldos, por tantas situaciones de dolor, de soledad, que arrecian tanto más gravemente que esta pandemia. Y así como reaccionamos con tanta preocupación desde el alto poder ejecutivo hasta la ciudadanía, en organizaciones comunitarias, como ellas comunes y otras cosas, ojalá siempre fuéramos así desprendidos para gastarnos y para reencontrarnos en Cristo. Hoy día vamos a profesar nuestra fe, yo lo vamos a hacer de un modo distinto, yo les voy a hacer preguntas, y ustedes cantando van a responder, Creo Señor, pero aumenta mi fe. Creo, 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 yo creo Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, hermanas, ¿creen ustedes en Dios que es Padre, Todopoderoso, Aquel que ha creado el cielo y la tierra, ¿creen en Él? Creo, 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 yo creo Señor, pero aumenta mi fe. Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, y al tercer día, sepultó dentro de los muertos, Subió a los cielos, y está a la derecha del Padre. ¿Creen en Él? Creo, creo, yo creo Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna? Creo, creo, yo creo Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, hermanas, esta es la fe de la Iglesia, es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora elevamos nuestras súplicas al Padre, con confianza le pedimos, por la Iglesia, especialmente por aquellos que en ella tienen la misión de enseñar, de guiar a los demás, por nuestros pastores, de un modo particular, por el Papo Francisco, en las vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Rollemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que, con atención particular, a los considerados menos importantes, a los más pobres y excluidos, fomenten la cultura de la solidaridad, rollemos al Señor. Por los que más sufren, por las víctimas de esta pandemia, y de tantas enfermedades graves o incurables, por los que carecen de un trabajo digno, los que viven en situación de calle, los tenidos en menos, por sus limitaciones físicas o psíquicas, rollemos al Señor. Por nuestra comunidad, por esta hermosa asamblea virtual, para que conscientes de nuestra incorporación a Cristo por el bautismo, como nos recordaba hoy San Pablo en su epístola, colaboremos con generosidad en la tarea de construir la Iglesia, en comunión y participación. Rollemos al Señor. Volvemos a encomendar el eterno descanso de la hermana Michelle en su aniversario, del padre Sergio Sañartu, Silvia Carvalho, Ricardo Nahuelpan, Erna Varas, fallecidos ayer, por Carmen Olave, que está siendo sepultada a esta hora, y también por Juan Cuevas, Delfín Padilla, Mercedes Videla, Marcia y Carlos Escudero, Agustín Guajardo, Héctor Estete, Guillermo Cuevas, Graciela Muscoso, Nancy Morales, Bernardo Llávanes, Alicia Gutiérrez, Anita Cinquem, Guillermina y su esposo, Brandon Araya, Daniel, Iván Zúñiga, Benedicto Saavedra, Rodrigo Ortiz, Mario Quijada, Monserrat Álvarez, Hermana Andrea Cordero, y por todos los que ponieron en tu amistad, para que también puedan llegar a la gloria de la resurrección, rollemos al Señor. Tu Señor, que puedes esto, y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza, por Jesús y con María. Y ahora, hermanos, hermanas, unámonos y preparemos la mesa eucarística. Junto al pan, junto al vino, nos ofrecemos nosotros mismos delante del Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor. Sigamos orando en comunidad y pidamos que esta ofrenda sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus ministerios, a tus ministros, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo tan amado. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte para constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de tu propiedad, para que llevados desde las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, Padre, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros del cielo, proclamamos sin cesar un himno a tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y poder, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana nuestro Rey, bendito aquel que viene en el nombre de Dios. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana nuestro Rey! Santo eres, en verdad, Padre, fuerte de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Él mismo, cuando iba a ofrecer su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus amigos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada, la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos mantenga en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Ana Michelle en su sexto aniversario, del Padre Sergio Sañar, tu fallecido ayer, de Silvia, hermana Andrea, Monserrat, Rodrigo, Mario, Iván, Brandon, Daniel, Benedito, Mario, Anita, Guillermina, Bernardo, Alicia, Graciela, Nancy, Guillermo, Héctor, Agustín, Carol, Marcia, Carlos, Mercedes, Juan, Erna, Carmen y Ricardo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros reunidos aquí en torno a tu mesa. Y así con María la Virgen, con su esposo San José, los apóstoles, San Luis Beltrán y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queriendo revertar la vida por Cristo, amando al prójimo, más que guardándose, cuidándose para sí mismo, oremos con la generosidad con la que Cristo nos enseñó a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a que juntos pidamos ahora el don de la unidad y de la paz. Digamos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. que la paz del Señor, hermanos, esté siempre con cada uno de ustedes. Y ahora les invito a que clamemos juntos a Jesucristo. ten piedad de nosotros. cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado pecados del mundo, el pecado del mundo, que quitas los pecados del mundo. felices de los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. un día. ¡Verdad! 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 Gracias. Gracias. La encontrará, la encontrará, la encontrará, quien deje su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierda su vida por mí, la encontrará, la encontrará, me encontrará. Quien pierda su vida por mí, la encontrará, la encontrará, me encontrará. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Les invito a unirnos en comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrace un reúno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Oremos Padre, te pedimos que por estos sacramentos celestiales Fortalezcas a tus fieles A quienes iluminaste con las enseñanzas de los apóstoles Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Y que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Dispuestos a gastar la vida por Cristo En el servicio a los demás Más que en el cuidarnos mezquinamente para nosotros mismos Vayan ahora en la alegría y en la paz del Señor Concluimos nuestra celebración Agradecidos de la Eucaristía Le cantamos a la Virgen María Una entre todas fue la escogida Fuiste tú María, la elegida Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre del Salvador Nuestra Madre eres tú Ruega por nosotros pecadores en la tierra Ruega por el pueblo que su Dios espera Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre del Salvador Nuestra Madre eres tú Nuestra Madre eres tú Ave María, llena de gracia y consuelo San Luis Beltrán Que tengan una muy bendecida Tarde de domingo Tarde de domingo Tarde de domingo